Bienvenido al canal de CoinAtlantis, el canal de monedas antiguas y raras, no olvides hacer clic en el botón me gusta, y activar la campana de suscripción hasta que recibas todo lo nuevo en nuestro canal. 8 monedas de 10 centavos de Roosevelt más valiosas que valen dinero. La mayoría de los coleccionistas le dirán que las monedas más antiguas suelen valer más que sus contrapartes más nuevas, pero aún hay monedas en circulación que valen su tiempo y esfuerzo para desenterrarlas. Solo unas pocas monedas de 10 centavos en circulación valen dinero que cambia la vida, y generalmente son errores que se sabe que existen en cantidades muy bajas. Cuando busque cambio o monedas encontradas, asegúrese siempre de dejar de lado todas las monedas de 10 centavos de Roosevelt anteriores a 1965, que contienen una composición de plata del 90% y valen significativamente más que su valor nominal. Si bien las monedas de 10 centavos antiguas pueden venderse por cientos de miles de dólares, tenga en cuenta que el valor de las monedas de 10 centavos, especialmente las que están en circulación, puede no ser significativamente más alto que su valor nominal a menos que estén en condiciones excepcionales. Sin embargo, si bien la mayoría de las monedas de 10 centavos en circulación no suelen ser valiosas de la misma manera que las monedas raras y coleccionables, hay algunas fechas y variedades clave a las que debe prestar atención. Aquí hay 8 monedas de 10 centavos de los Estados Unidos. Que pueden tener algún valor adicional debido a su rareza o singularidad. 1. Moneda de 10 centavos Roosevelt de dos capas, tipo Proofno S de 1975. La moneda de 10 centavos Roosevelt de dos capas, tipo Proofno S de 1975 es una de las monedas modernas más valiosas. Solo existen dos ejemplares conocidos. La venta más reciente recaudó casi medio millón de dólares, 556 mil dólares americanos, debido a su escasez, según Coin Value Checker. 2. Moneda de 10 centavos Roosevelt de dos capas, tipo Strique especial SMS de 1966. Este conjunto especial de la Casa de la Moneda se acuñó en San Francisco, sin embargo, no tiene su marca de ceca distintiva como otras monedas producidas en San Francisco. En 1966, la Casa de la Moneda de San Francisco produjo los conjuntos especiales de la Casa de la Moneda en una gran cantidad, 2,2 millones. Como resultado, su valor no es tan alto como debería ser, dado el hecho de que eran más atractivas que las monedas normales. En 2021, se compró en una subasta una moneda de 10 centavos SMS de 1966 con calificación SP 67 por 12.500 dólares. 3. Moneda de 10 centavos Roosevelt de 1999, de acuñación regular revestida tipo 2. En 1999, la Casa de la Moneda de Denver produjo los juegos de monedas especiales en una gran cantidad, 1.397.750.000. Como resultado, su valor no es tan alto como debería ser. En 2009, se compró en una subasta una moneda de 10 centavos D de 1999 con calificación MS 65 por 14.375 dólares. 4. Moneda de 10 centavos Roosevelt Pro of the Cameo de 1983 con calificación no S, revestida tipo 2. Los coleccionistas modernos siguen batiendo récords en subastas de monedas raras de máxima calidad, como lo demuestra la subasta de Great Coyections, del 14 de febrero de 2016 de una moneda de 10 centavos Pro of 70 de Ep Cameo, 1983 S Roosevelt no S del servicio de clasificación de monedas profesionales, por 20.489 dólares. 11 postores participaron en la subasta y dos postores compitieron por encima del nivel de 10.000 dólares por la moneda de 10 centavos que tenía una etiqueta de control de calidad en el soporte de PCGS. El presidente de Great Coyections, Brian Russell, atribuye el alto precio tanto a la fortaleza general de las monedas modernas como, más específicamente, a un mayor interés de los coleccionistas en las monedas Pro of no S. PCGS ha calificado solo dos ejemplos de esta popular variedad de troquel en esta calificación perfecta. El otro alcanzó los 10.560 dólares en una subasta de Great Coyections del 2 de noviembre de 2014. 5. Moneda de 10 centavos Roosevelt de 1968 con marca de Zeca de Ep Cameo, revestida tipo 2. La moneda de 10 centavos Roosevelt de 1968 S sin marca de Zeca, no S, es una moneda con error de prueba que puede ser muy valiosa. Desde su creación en 1986, el Servicio Profesional de Clasificación de Monedas, PCGS, ha certificado solo 18 monedas de 10 centavos de prueba no S de 1968. Heritage Auctions vendió un ejemplar por más de 60.000 dólares. 6. Moneda de 10 centavos Roosevelt de acuñación especial SMS de 1964. A veces se produce y se lanza un juego adicional de monedas. Estas monedas de acuñación especial se conocen como juegos de acuñación especial, SMS. Por lo general, estos SMS se producen en años en los que no hay monedas de prueba. Lo interesante de la SMS de 1964 es que también se produjeron pruebas este año. Se desconoce la razón exacta por la que existen estas monedas SMS. Algunos creen que son un prototipo para las monedas de acuñación especial del año siguiente. De todos modos, estas monedas son muy raras y muy valiosas. Se cree que solo existen entre 20 y 50 monedas SMS de 1964. Las monedas de acuñación especial se acuñaron en Filadelfia, por lo que no tienen marca de ceca. Como se mencionó, estas monedas son valiosas. El grado SP64 puede valer entre 4.000 dólares y 5.000 dólares. El grado SP68 vale alrededor de 20.000 dólares. 7. Moneda de 10 centavos Roosevelt de plata de tipo 1 de 1946, acuñación regular. En 1946, Filadelfia produjo la mayor cantidad de monedas de 10 centavos de las tres casas de la moneda, con 225.250.000 puestas en circulación. En general, esta fue la sexta acuñación más alta de los años de la plata. La abundante población significa que las monedas de 10 centavos de 1946 sin marca de ceca muy usada solo valen su plata. El récord de una moneda de 10 centavos de 1946 sin marca de ceca en una subasta es una MS69 de NGC casi perfecta. La moneda se vendió por 12.650 dólares en una subasta de 2004. 8. Moneda de 10 centavos Roosevelt revestida de tipo 2 de 1965, acuñación comercial. La única variedad de una moneda de 10 centavos de 1965 fue la que no tenía marca de ceca producida por la casa de la moneda de Filadelfia, pero se acuñaron muchas. Algunas monedas de 10 centavos de Roosevelt de 1965, en excelentes condiciones, pueden alcanzar un precio de más de 1.000 dólares, pero la mayoría valen entre 20 y 30 dólares, según los expertos de Netloot Coins. Las monedas de plata se han vendido por miles de dólares. Precio, 8.625 dólares. Las monedas de 10 centavos de Roosevelt se han acuñado en grandes cantidades desde 1946, lo que las convierte en algunas de las monedas más comunes de los Estados Unidos. Esto explica por qué no hay tanto revuelo en torno a coleccionar estas monedas de 10 centavos. Pero, sin duda, hay algunas joyas a las que vale la pena prestar atención. En particular, las monedas de 10 centavos de Roosevelt sin marca de ceca pueden generar una ganancia considerable y vale la pena buscarlas. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!